Ya nos acompaña, ya nos acompaña el elegante Richard Girón. Richard, buenas tardes. ¿Cómo estás Raquel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Alianza Lima yo supongo que se están mentalizando todo para el domingo. ¿Es este domingo, no? Domingo, cuatro de la tarde, como tú bien lo señalas, en el Estadio Nacional. Seis de la tarde en el Estadio Nacional se enfrenta Alianza Lima con la Universidad César Vallejo. Partido por la final del torneo del Inca. Gran expectativa, mañana se ponen a la venta las entradas y hoy Alianza tal como lo hace, ¿no? O sea, es característico esto de Alianza Lima. Normalmente siempre el segundo día de trabajo lo hacen en el Ester Grande Aventín que está en Lurín. Y hoy no fue la excepción. Nuevamente trabajaron allá, una especie de cábala, porque se está viendo bien, ¿no? Hoy no entrenó con normalidad el volante Pablo Míguez, pero no es de consideración. Señalan que sí va a estar listo para iniciar las acciones. Lo cierto es que hay algunas variantes que se van a dar en el equipo victoriano. Dos por necesidad, una por trabajo táctico. Todo indica que estaría volviendo Miguel Araujo, reemplazando a Coichi Aparicio. Y faltaría ver a Toche, la opción para que reemplace a Pablo Albarracín. Y todo indica que ya Andesa podría iniciar por Gabriel Costa. El Gabi Costa, el uruguayo de muy buena actuación en los últimos partidos de Alianza Lima. Jugador fundamental. Tuvo un mejor rendimiento, me parece, que el mismo Cristian Cueva en estos partidos, Raquel, iba a ser una baja bastante sensible en el equipo victoriano. Vamos a ver. Ahí vemos a Cueva. ¿Tú te harías un peinado como Cueva? No. No. Son gustos de los jugadores. Dios mío. De los jugadores. Salen cada cierto tiempo con corte, miren él con su colita. Ahora, Rinaldo Cruzado tiene sentimientos encontrados. Se inició una alianza. Dice que si campeona no va a celebrar, él no lo va a celebrar personalmente. El tema que pasa no solamente con él. O sea, hay jugadores, como lo señalamos ayer en la Universidad de César Vallejo, que tienen, digamos, un sentimiento muy especial. No solamente se pusieron la camiseta de Alianza, sino que nacieron ahí, son hinchas. Está Rinaldo Cruzado, está el mismo Junior Visa, jugador que también es de las inferiores de Alianza, que se inició ahí. José Carlos Fernández, que es hincha de Alianza Lima también. Tenía que decir que son situaciones que se dan y vamos a ver. El mismo Salomón Lidman, ¿no? Cruzado hubo cinco temporadas en Alianza Lima, ¿no? Claro, ahí se hizo conocido, ahí partió afuera. Él nunca se imaginó, dice que podría llegar de esta manera, bueno, a una final con eso. Son situaciones que se dan en el fútbol, lo cierto es complicado, difícil, pero creemos que por encima de todo está el profesionalismo. Hay que ser profesional. Y eso no queda la menor duda. Fútbol Internacional, fútbol del bueno. Como tú lo dices, Raquel, hoy hubo partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga.